En los últimos días el personaje de Namor ha tomado mucha fuerza y ha generado mucho revuelo, en particular en México. Esto gracias a que el actor Tenoch Huerta fue seleccionado para interpretar a ese personaje que quizá tardó demasiado en llegar al MCU. Pero bueno, finalmente está aquí y antes de que veamos cómo será presentado en la película Wakanda Forever, aprovechemos este revuelo para recordar el origen de Namor y el paso de este acuático personaje por el mundo de las caricaturas. Obvio, aquí en Pop-Up. Creado en los años 30 por William Blake, Bill Everett imaginó a este personaje para un cómic de la compañía Funnies Incorporated. Everett creó a Submariner para un proyecto que finalmente no llegó a cuajar. Este proyecto se llamaba Motion Picture Funnies Weekly Nº 1, que sería un cómic promocional para ser entregado en los cines. Era buena idea, lástima que no se llegó a concretar. Sin embargo, guardó ese pequeño cómic y tiempo después, esa historia que tenía tan solo ocho páginas, le agregó cuatro más para poder llegar a Marvel Comics No. 1 en octubre de 1939, la primera publicación de lo que Goodman llamaría Timely Comics, precursor de Marvel Comics. En ese momento, Namor tomó mucho auge, siendo junto a la Antorcha Humana, una Antorcha Humana previa a los Cuatro Fantásticos y el Capitán América, los tres superhéroes de la joven compañía que lograron el éxito. Sin embargo, Namor era diferente a los demás. Siendo una suerte de antihéroe, como hijo mutante de un capitán marino humano y una princesa del mítico reino submarino de la Atlántida, Namor posee la superfuerza y las habilidades acuáticas de la raza conocida como Homo Mermanus, así como la capacidad mutante del vuelo junto con otros poderes sobrehumanos. A través de los años, ha sido representado tanto como antihéroe como a veces un poco más héroe, aunque siempre mantiene la tendencia a perder los estribos o ser una suerte de invasor hostil que busca venganza por los errores cometidos por aquellos habitantes de la superficie que mal guiados han cometido properios en contra de su reino. Así pues, Namor forma parte de uno de los primeros antihéroes que fueron llevados al cómic. El propio escritor Everett introdujo además de Namor otros personajes secundarios como la policía neoyorquina Betty Dean, interés romántico de Namor y por supuesto su prima, Namora. Bueno, ahí no se quebraron mucho el coco para pensar en el nombre. Y sí, para los más veteranos o digamos experimentados. Asiduos a las caricaturas, Namor era sin duda uno de los principales personajes de Marvel, pues tenía su segmento dentro de la famada serie de 1966, de la que ya habíamos platicado y de ese video te dejamos un link por si quieres echarle un ojo. Namor, junto con el Capitán América, Iron Man, Thor y Hulk aparecían en aquella caricatura de muy bajo presupuesto pero mucha imaginación, que sin embargo tenía un look y diseño muy especial. Ese aire cercano e inolvidable que hacía homenaje, por supuesto, a la estética del cómic. El 5 de septiembre de 1966 sería cuando Namor tendría su primera aparición en el episodio 5 de la primera temporada, episodio donde se narra su origen y el porqué de su desprecio a la raza humana. En total, el personaje de Namor aparecería en 13 capítulos dentro de esa famosa serie Marvel Super Heroes. Y sí, al ser un personaje que para esos años tenía ya más de 30 años de haber sido lanzado, pues eran muy bien identificados por los niños de la época. Incluso para nosotros, quienes mucho tiempo después vimos las repeticiones de ese programa, sinceramente era uno de los personajes principales cuando pensábamos en la compañía Marvel. Por ello, nos extrañaba que durante tantos años hubiesen hecho caso omiso de su presencia en ese magnífico mundo que es el universo cinematográfico de Marvel. Namor es entonces un personaje de gran importancia. Incluso en los años 50 se planeó una serie de televisión que desafortunadamente no se concretó. Esta serie sería protagonizada por el actor Richard Egan, pero nunca entró a producción. De manera similar, se anunció un piloto de televisión, El Submarinero, durante los años 60. Sin embargo, nunca se filmó. Esto debido a la similitud que hubo con una serie llamada El Hombre de la Atlántida. Incluso estuvo a punto de llegar al cine en 1997 y 2001, pero ambos proyectos fueron cancelados. A pesar de eso, Namor tuvo pequeñas apariciones en otras caricaturas como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man o incluso Los Avengers, en diferentes series en distintas épocas. Hoy, Namor revive para ser parte de la nueva fase del universo Marvel y lleva en la piel al actor mexicano Tenoch Huerta, quien ya ha tenido una exitosa trayectoria. Lo mismo en películas independientes ganadoras de varios premios que en grandes producciones para Netflix. Y la verdad es que ver a este Namor, que si estamos de acuerdo, gracias a las pequeñas escenas que hemos visto, tendrá un look y una historia muy amarrada, muy ligada a las culturas prehispánicas. Ya sé, un poco de inclusión y mercado, pero la verdad nos emociona, pues su calidad de antihéroe, su fuerte temperamento, sus poderes y su larga historia bien valen la pena recordarse. Por cierto, al lado de Tenoch Huerta aparecerá en la película, el personaje de su prima Namora, interpretado también por la mexicana Mabel Cadena. Pero bueno, mientras llegan al cine y esperamos a ver si se les ocurre hacer la película en solitario de Namor, ¿qué les parece si los invitamos a ver uno de esos capítulos clásicos, con ese Namor que volaba y sufría si estaba lejos del agua, pero que sobre todo se caracterizaba por pelearse con todo aquel habitante terrestre que se encontraba en su camino? Porque vaya que tenía mal carácter. ¿Tú recuerdas esos capítulos de Marvel Super Heroes? ¿Te parece adecuado el casting que hicieron para la película? ¿Te gustaba la caricatura? ¿Lo recuerdas en alguna otra aparición? Vamos, platiquemos de ello ahí en los comentarios, porque gracias a ti es que este canal existe. Porque tú, como nosotros, amas la cultura pop. Pop, pop.